Estamos comprometidos con el ordenamiento de nuestro pueblo, de nuestras calles, pero de veras se lo digo, me da tanta tristeza, nosotros hemos agotado todo el proceso, con educación, el proceso legal, quisimos limpiar la pileta del Calvario, porque no deben de haber ventas, las ventas deben de tener lugares específicos. La señora que vende ahí se ha atrevido a ajetar a la autoridad y dice si tiene valor que me venga a sacar. ¿Cómo es posible que personas, pachineras, pachineros tengan eso en mente? La autoridad está para ordenar, no para que nos venga. Entonces yo hago un llamado a esta persona, nos va a escuchar, nos va a ver, colaboremos. No es para la raya espital, es para la población. Quienes logramos ver, mientras no hayan champas alrededor de la pileta del Calvario, es una belleza, es un patrimonio que debemos de cuidar, pero desafortunadamente si vamos, venta de pollo, venta con champas, yo realmente, algunas veces uno se decepciona, dice, bueno, ¿cómo hay que hablarle al pachunero o a la pachunera para que colaboremos realmente, para que nuestro pueblo esté ordenado, para que podamos circular sin mayor situación que se da? Lo que hemos tratado de hacer y seguiremos haciendo seguramente nuestro esfuerzo, pero igual pido la colaboración de las personas que son las que prácticamente, podríamos decir, estorban los espacios, el camino, las banquetas, las aceras, no hay donde pasar. Seguiremos nosotros luchando por tratar de ordenar, pero queremos también el acompañamiento y si en su momento la población debe de participar para presionar, yo los invito, hagámoslo porque es la única manera de poder solucionar muchos problemas que lamentablemente por años nos han dejado hacer lo que nos da la gana y pero no puede seguir la situación de esa manera.